Esto le había anotado un tanto en el partido anterior, el descuento para Cerro Largo que terminó empatando 2 a 2, está bien recordarlo, 2 a 2 en el partido de ida en el Parque Viera, viene Peñarol, viene Torre, gol, gol, el Canario, gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez de goleador en el área, muy profundo, punzante, dejó en el camino al defensor, se lo sacó de encima, pidieron falta y frente a Guerre definió cruzado, gol de goleador, allí estaba, Agustín Álvarez Martínez gana Peñarol, gana Peñarol 1 a 0, obliga a Cerro Largo a anotar 2 goles, Peñarol, Peñarol en el amanecer del partido, está arriba y está cerca de la fase del grupo. Por decir fútbol, en M24. Un pase en largo de Formiliano que va a las paldas de la defensa de Cerro Largo que estuvo muy pasiva la marca, picó muy bien habilitado Agustín Álvarez Martínez que le pegó de primera una bolea prácticamente cruzándola de palo, muy buena definición del delantero de Peñarol que no había anotado en la ida pero venía de dos tantos seguidos frente a Fénix y Progreso, un jugador que está en un gran momento y que ya anunció Rublio que venga quien venga el 9 titular de Peñarol es Agustín Álvarez Martínez. Poblada barrera de Peñarol, dos para pegarle el Cerro Largo, pierna derecha de Mauro Stoll, pierna zurda de Oneto, se viene el tiro libre para el conjunto Arachán, 19 con 20. Va a Cerro Largo buscando el empate, buscando ponerse más cerca en la serie, más cerca de Peñarol, más cerca de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La orden de Cuña, un zurdo o un derecho, me parece que va a ser un zurdo, creo que va a ser Oneto, 20. Viene Stoll, que va a ser Oneto, gol, 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 de Cerro Largo que va a ser Oneto, era Stoll, derechazo bárbaro, era más bien para un zurdo, ¿qué me importa? Dijo Stoll, voló Kevin Dosson, no llegó, empata Cerro Largo un poquito, más cerca el Arachán, golazo, qué pegada. Empató Cerro Largo, 1-1. Por decir fútbol, en M24. Que se fue Hugo Dorrego, ¿qué me importa? Dijo Mauro Stoll, segundo partido en Cerro Largo, segundo gol que convierte el volante, muy buena pegada de tiro libre, la puso contra el palo izquierdo de Kevin Dosson, que se tiró, pero no llegó. Será un déjà vu esto para Peñarol, ingresó a Bascal, hizo una falta enseguida, recibió la tarjeta amarilla, gol de Cerro Largo, pone la serie 3-3, el partido 1-1 y hay que ver qué va a pasar. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Gol, gol de Peñarol, Facundo Torres en ventaja. Era uno contra uno, pero si es Torres, es ventaja. Es enganche, es remate y es gol de Peñarol. Peñarol, 2-1 arriba el carbonero, ahuyentando fantasmas que por la vuelta andan todavía, pero ahora un poco más lejos del campeón del siglo. Arriba Peñarol, 2-1. Pasó a ganar el elenco aurinegro, Facundo Torres tenía que ser. Por decir fútbol, en M24. Una buena combinación de Peñarol en este caso la recibió Agustina López Martínez frente al área y se tomó ese segundo de más que a veces necesitan los jugadores. Vio solo a Facundo Torres por izquierda, tiró muy bien la diagonal Giovanni González también, generándole el espacio para Torres que la podría haber pasado, pero prefirió enganchar hacia el medio y le pegó muy bien de zurda contra el palo, muy fuerte para que Aguerre no llegue. Decíamos que había bajado el nivel, bueno, acá está Facundo Torres mostrando todo su potencial y Peñarol que está buscando muchas contrataciones y en este momento los resultados se lo dan los jugadores de la casa. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. No me gusta este deporte, dijo Gary Cajelmajer que ahora tiene la pelota, le gusta este deporte porque la pasa muy bien. A la derecha para Maxi Pereira, tiro largo, va a ir a correr por las dudas David Teranz. La pelota va a ser de Rodríguez que casi que se complica pero la tira por afuera, busca Peñar en la mitad de la cancha de Stoli y no puede y por eso es de Trindade. Jugando Gargano, buscando la pelota Facundo Torres, gambeteando, avanzando, acelerando, abriendo para Piquerés, le pega al centro que va el Canario, el Canario otra vez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, combinación, beso al escudo. Allí apareció Torres, surgió Piquerés y el goleador. Ya lo podemos decir. Agustín Álvarez Martínez otra vez. Y hace rato el 9 de referencia de Peñarol. Es el titular, lo dijo Rubio, lo sella. Agustín Álvarez Martínez le pone la firma al 19, al tercero del partido. Al quinto de la serie, Peñarol arriba en el juego y en esta serie, en este global, gana Peñarol por él, por el Canario Álvarez Martínez. Por decir fútbol, en M24. Se estaba sintiendo más a gusto Peñarol en el partido, estaba encontrando los espacios, estaba encontrando la posibilidad de tener la pelota en campo rival y aprovechar esos minutos a su favor. En este caso, una combinación que conoce mucho Peñarol, las subidas de Piquerés, asistencia en centro al medio para Agustín Álvarez Martínez, que llega a 12 goles en la primera división de Peñarol. Mientras que Piquerés llega a 7 asistencias, es el principal asistidor de este equipo, una buena noticia para el conjunto de Mauricio Larrera. El fútbol, se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. De lunes a viernes a las 8, mejor hablar con Mariana Abreu y Martín Rodríguez, el periodístico de las mañanas de M24. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado, escucha distinto. Iba Beltrán con todo, Piquerés, con mucha potencia, haciendo uso de su fuerza, recuperaba y sacaba. Y otra vez cerró largo ahora, recuperando la pelota y jugando con Beltrán. Pierde con Piquerés que vuelve a ganar. Con potencia sube la cancha, con precisión habilita al Canario. Por el medio Terán, corre Terán a la izquierda del área. ¡Gol! 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 De Peñarol a los grupos. A los grupos Peñarol, a la Sudamericana. Gol de Terán. Un poco de Terán, otro poco del defensor. La pelota se desvió. Peñarol hizo el cuarto. 6 a 3 en la serie. El Carbonero está arriba, está cerca, está ahí. Está en los grupos de la Sudamericana. Y te digo que fue en contra. Efectivamente fue en contra. Mauro Brasil, antes Terán. Arriba Peñarol. 4 a 1 el elenco abrinegro. Por decir fútbol. En M24. El fútbol se escucha distinto. Hay gol de Peñarol. Una jugada muy buena elaborada por Agustina Lórez Martínez. Que la llevó, la llevó. Esperó el momento justo para dársela a David Terán. Que me dio la sensación, se la quiso devolver al juvenil de Peñarol. En ese intento de evolución, en el pase hacia el medio. El jugador de Cerro Largo la desvió y terminó siendo gol en contra. No, por los números es muy difícil a veces ver qué jugador fue. Santi vio a Mauro Brasil. A mí me dio la sensación de que era Martín Ferreira. Pero un gol muy importante para Peñarol. Que ha tenido a veces dificultades para manejar estas ventajas en el resultado. Y en este caso logra ampliar una serie que ahora sí me parece que ya está cerrada. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Subí la radio.